hola amigos saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error que nos aparece en google play store cuando nos dice que requiere autenticación bueno si quieres resolver estos errores yo te voy a dar tres posibles soluciones así que te invito a darte para ver el vídeo primero amarla acá al menú luego vamos a la opción que dice ajustes dentro de ajustes buscamos otra opción que se llama cuentas así como estamos viendo en este momento le vamos a presionar allí luego vamos a darle donde dice google dentro de google nos va a aparecer todas las cuentas que están sincronizadas al teléfono entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la cuenta de google play que nos está esté proporcionando dicho error supongamos que sea la primera opción entonces nosotros lo que vamos a hacer es presionar allí y luego vamos a darle en estos tres puntos que están acá en la parte superior derecha del teléfono y nos va a aparecer una opción que dice quitar cuenta les vamos a dar allí en quitar cuenta y reiniciamos el teléfono luego de reiniciar el teléfono vamos a volver a sincronizar la cuenta que nos estaba dando el error ok si en dado caso no les llega a servir de esa manera vamos nuevamente a el menú del teléfono ok y luego vamos a donde dice ajustes dentro de ajustes otra vez nos van a aparecer otras opciones y vamos a darle donde dice aplicaciones buscamos dicha opción y la encontramos acá luego allí nos va a aparecer todas las aplicaciones instaladas dentro del teléfono vamos a buscar la que dice google play está por la letra g google play store le vamos a presionar allí luego vamos a darle donde dice almacenamiento dentro almacenamiento le vamos a dar donde dice borrar datos luego de borrar los datos borramos le vamos a presionar donde dice borrar caché de allí reiniciamos el teléfono y comprobamos para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no llega a servir de esa manera pues les traigo otra posible solución vamos nuevamente al menú de allí buscamos la opción ajustes nuevamente dentro de ajustes buscamos la opción aplicaciones le damos allí luego de aplicaciones vamos a google play store vamos a darle a estos tres puntos que vemos acá en el lado superior derecho entonces nos va a aparecer una opción que dice desinstalar actualización reiniciamos el teléfono y comprobamos para ver si el problema se ha solucionado